¡Fuertes combates entre ejército y guerrilla se presentaron esta mañana en zona rural de Balboa, Cauca. Ejército estaría tratando de entrar a la zona para ejercer presencia institucional. CRC enciende una luz para buscar solución para la obra Avenida Los Próceres en Popayán. La propuesta la hizo esta mañana el Subdirector de Gestión Ambiental ante el Consejo Municipal. Entonces yo como Subdirector de Gestión en la Corporación y que he trasegado por muchos de los cargos directivos en estos 27 años, hago un compromiso aquí y es si el municipio lo tiene a bien, si la Secretaría de Infraestructura lo tiene a bien, si la Oficina de Planeación del Municipio lo tiene a bien y la Oficina Jurídica, lógicamente, porque esto es técnico y jurídico, pues sentémonos. Nosotros tenemos un equipo técnico que es capaz de incluso en menos de los tres meses poder obtener este licenciamiento ambiental. El director, ad hoc y todo el equipo técnico tiene a disposición y tenemos a disposición todo el equipo técnico de la corporación para apoyar a la alcaldía en el trámite del licenciamiento ambiental. Un licenciamiento que si usted va a la norma tenemos 180 días para resolverlo, seis meses. Pero nosotros nos hemos atrevido a decir que si los acompañamos y tenemos esa información completa, les ayudamos a completar con toda la información que tenemos, los estudios que tenemos, pues podemos sacarlo en tres meses como máximo. La intervención de la Secretaría de Gobierno Departamental, Defensoría del Pueblo, Autoridades Indígenas, Misat y del CRIP, luego de un extenso diálogo se pudo despejar la vía panamericana sin utilizar la fuerza pública. Próxima semana inicia nuevo pico y placa en Popayán. Contra Loría revela crisis carcelaria en Colombia, embolatados más de 24 mil millones de pesos que tenían como objeto el mantenimiento y construcción de cupos en cárceles del país. En Balboa, Cauca, histórica inversión en vías y gas domiciliario del gobierno departamental. El gobernador Elías Larraundo visitó esa municipalidad. Administración Municipal de Piendamó avanza en el proyecto de placa huella en la vereda Alto Piendamó.